Hola amigos de Reality Chismes y Más, en las escenas censuradas de esta semana del capítulo 6 de Acapulco Shore, tenemos que como parte de las actividades para el carnaval de Mazatlán, llegan de sorpresa unas visitas, que en el momento nadie sabía de quienes se trataban, y ya una vez abriendo la puerta supieron que se trataba de unas reinas de belleza, que les preguntaban a los Shorts si tenían alguna coreografía lista para su presentación en el desfile, los Shorts evidentemente no sabían si era necesario tener una, así que les revelan que no, por su parte las reinas les comentan que no podrán tomar alcohol mientras estén en el carro alegórico, lo cual realmente por algunas escenas ya filtradas sabemos que no lo respetarán, ya que en una escena del carnaval se ve a Jay caer del carro alegórico por sus excesos durante el desfile, la noticia no la toman bien los Shorts y eso provoca el aburrimiento por parte de Manelie, quien se va a la alberca junto con Yagui, supuestamente para bañarse pero no, ya que terminan teniendo su momento amoroso dentro de la alberca, esto ante el asombro de los presentes, Tadeo por su parte se da cuenta y menciona que deberían de drenar la alberca por culpa de esos cochinos, las reinas de belleza no tardan en salir de la casa, no sin antes soportar los coqueteos de Jay y Chile, lo cual ya se esperaba Fernanda por parte de Chile, pero la que parece que es sorprendida es Ignacia, quien al estar enterada que Jay se llevó cargando a una de las reinas, va con la intención de pegarle por los celos que eso le provocaba, y bueno amigos de eso se trataron las escenas censuradas de esta semana, suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente.